porque la noticia no espera infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Y bien, estamos de vuelta con usted, licenciada Rosy Salazar, gente de Relaciones Públicas de la Gran Plaza, tenían una promoción hasta hace unos cuantos días, desafortunadamente esta promoción pues ya se terminó porque era por periodo vacacional, pero a pesar de esto, la gente que no la pudo aprovechar en ese momento, todavía puede acercarse a Jarmo Jor. Mira, ahorita lo que venimos a hacerte la invitación es para los cursos de verano. Por favor. Que llevó a cabo Jarmo Jor en conjunto con la con el Centro Comercial de la Gran Plaza, donde yo pertenezco. Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es invitar a tu a tu teleauditorio a que nos acompañen este viernes a partir de las cinco de la tarde, donde los niños a través de un musical, ahora sí que lo que está de famoso, que es el High School Musical, ellos van a ahora sí que a presentar lo que ellos saben de lo que aprendieron durante este curso. Es lo que viene a condición con la licenciada Méndez, que ya te va a explicar un poquito ampliamente lo que es el curso. ¿Cuántos niños van a participar en este musical? Son aproximadamente noventa niños, son sesenta preadolescentes y son veintisiete niños de seis a diez años. Todos ellos van a participar ahí en la Gran Plaza, van a ser, los invitamos a todos a venir a la Gran Plaza y a ver este gran final que tenemos nosotros, van a ser unos musicales, van a estar los niños presentando canciones de Hannah Montana y Hannah de, y canciones también de, de High School Musical. Dana, eh, Dani ya se fue, ya se regresó, Dani ya se regresó a su lugar de origen, ¿no? Ya estuvo nada más en cursos de verano. No, sí, sí, Dani ya se regresó. Va a estar ahí, va a estar ahí, este, en la Gran Plaza, él, va a ser el viernes, el viernes va, va a ser, el viernes veintiuno, así es, a las cinco de la tarde, va a ser en la Gran Plaza, este, show de High School Musical que vamos a tener. ¿Algún número de teléfono para que la gente que quiera inscribirse todavía a Harmon Hall, pueda hacerlo? Eh, el número telefónico es el cuatro ochenta y tres, ochenta y siete, ochenta y dos, es el que tenemos nosotros ahí en Harmon Hall Gran Plaza. Bueno, cuatro ochenta y tres, ochenta y siete, ochenta y dos, y la convocatoria es para que vayan a la Gran Plaza, ¿no? Se divierten, aparte que van a ver un excelente musical, encuentran una gran variedad de tiendas. Exactamente, y aprovechando también, se le sigue invitando a los cursos de verano, que la Gran Plaza estuvo haciendo con el nombre de Artemanía, que es aquellos que jueves y viernes será Globoflexia y sábados y domingos es pintura, a partir de las cuatro y media, siete de la noche, y pues, eh, invitarlos a que acudan al centro comercial, que a partir de comer, disfrutar de una buena película, pues, pues, pueden disfrutar de diferentes eventos, los cuales, pues, es para ustedes, ¿no? Y tienen que vivirlo. Licenciada Rosy Salazar, gerente de Relaciones Públicas de la Gran Plaza, en la Ocantan, muchas gracias que nos hayan acompañado en esta mesa de trabajo. Licenciada Isabel Méndez, coordinadora académica de Harmon Hall, en la Gran Plaza, bienvenida a Nueva Cuenta, Grupo Fórmula. Muchas gracias. De Nueva Cuenta, la invitación, la convocatoria para que la gente asista, vaya a ver a estos jóvenes y vean la calidad de aprendizaje que existe en Harmon Hall. Así es, es, todo, todo fue, todas nuestras clases fueron en inglés y estos niños estuvieron ahí con nosotros seis semanas, algunos de ellos estuvieron cuatro semanas con nosotros, y ahorita nada más es este gran final para que vean lo que, el resultado de este curso de verano, o sea, está adelante para el próximo año, están invitados para el curso de verano dos mil diez, así que, bueno, ahí los invitamos. Y acérquese, acérquese también al cuatro ochenta y tres, ochenta y siete, ochenta y dos, habrá mayor información, claro está, hay que marcar antes, y acérquese a Harmon Hall, un gran nivel que se absorbe en esta escuela, ¿verdad? Sí, no hay ninguna necesidad de marcar, que nada más vengan a ahí. Directamente. A Harmon Hall, Gran Plaza, no, no se les pide absolutamente nada, si quieren informes, pues les proporcionamos informes, o si quieren integrarse, pues les hacemos un examen de colocación, para que ellos ya puedan integrarse con nosotros. ¿Cuándo comienzan el próximo curso? Este, los próximos cursos intensivos, son el siete de septiembre, tenemos horarios flexibles desde las siete de la mañana, hasta las siete de la noche, y tenemos también cursos sabatinos, que también tenemos dos horarios en cursos sabatinos, que empezamos el veintinueve de agosto, tenemos horarios de ocho a una, y de una y media a seis y media, y también tenemos los cursos de niños y preadolescentes, que empiezan el veinticinco de agosto, es un martes, veinticinco de agosto, así que yo pienso que todos ya siguen a tiempo para traer a sus hijos y a sus preadolescentes. Efectivamente, o incluso los adultos, ¿No? También se nos podemos acercar, si deseamos aprender un idioma como es el inglés, que ya es tan necesario en este mundo, tan globalizado, pues hay que acercarnos. Sí. De nueva cuenta, muchas gracias. Muchas gracias, igualmente. Cuatro ochenta y tres ochenta y siete ochenta y dos, el número de Harmon Hall. Usted está bien informado, periodismo trascendente, infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.